Estás enojada, amiga. ¿Qué tienes? No, nada. La Tierra está a punto de entrar a otra dimensión. Astrónomos, físicos, cuánticos y médiums de todo el mundo están trabajando para determinar los efectos que va a tener en la humanidad. Cuando todo pase, nosotros debemos servir de ejemplo. Mamá, por favor, ya parece que un científico de la NASA va a venir a una escueleta de meditación de Santa María la Ribera a hacerles esta gran revelación. No es fácil para mí comunicarles lo siguiente, pero aprovechando que estamos juntos en familia, pues creo que quedó indicado. Dejen pasar primero a los videntes. Sube a los videntes, sí. Sube a los videntes, sí. Con permiso, en orden, en orden, por favor. Tanto a mi hijo como a mi esposo no les interesa qué pienso. Lo mismo les da si estoy o no estoy. Mi amor es suerte. Gracias por ver el video.